La pregunta ¿Creéis en Dios? Sí, creo en Dios ¿Por qué? Pues porque de pequeña me enseñaron quién era Dios y todo eso Pero después yo lo experimenté en mi vida y entonces lo he vivido yo directamente y sé que existe Segunda pregunta Si tus padres no fuesen cristianos, ¿creerías en Dios? Pues probablemente no hubiera recibido esa educación y lo hubiera tenido mucho más difícil Pero yo creo que si Dios se quiere manifestar en tu vida, encuentra un camino para que al final sepas que existe Segunda pregunta ¿Quién crees que creó la iglesia? ¿Quién crees que creó la iglesia? Hombre, la iglesia la creó Jesús, se lo encargó a Pedro y se formó como una comunidad de gente de seguidores de él Vale ¿Crees que la gente buena va al cielo y la mala al infierno o no crees en la vida después de la muerte? Yo creo en la vida después de la muerte, pero me cuesta mucho pensar que un Dios infinitamente bueno Por solo una epoquita de la vida te vaya a castigar para toda una eternidad Yo creo que Dios nos salva a todos Sí ¿Dios por qué? Pues porque mis padres me llevaron desde pequeñito a misa Y pues no sé, porque me gusta Segunda pregunta Si tus padres no fuesen cristianos, ¿creerías en Dios? No creo, porque si no mis padres nunca me inculcarían en eso y ni lo conocería Muy bien, Jaime, tercera pregunta Vale, ¿crees que cuando mueres vamos al cielo o al infierno? Depende, hay veces que sí y hay veces que no ¿Quién crees que creó la iglesia? ¿Un papa o un cura? Yo qué sé Vale, ¿qué significa creer en Dios? Significa seguir y pensar que Dios te acompaña en tu vida Vale, ¿qué crees que es el pecado? Pues cometer algo malo Primera pregunta, ¿crees en Dios? No ¿Por qué? Porque me parece imposible Vale, la segunda ¿Qué es el pecado? Es algo que según la iglesia católica está mal O no está admitido Vale ¿Crees en la vida después de la muerte? No ¿Y crees que la gente buena va al cielo y la mala al infierno? No, pienso que la vida se acaba y ya está Vale, y la última es ¿Por qué Dios, si hay un Dios, permite el sufrimiento? Porque hay cosas que no se pueden evitar No, la vida no es justa Si está Dios o no En mi opinión Vale, pues la primera pregunta es ¿Creéis en Dios? Yo sí Yo también ¿Por qué? Pues mira Primero No es porque me la hayan inculcado Mis padres desde pequeña Sino porque de mí sale Por los pasajes de la Biblia Y por las cosas que leo Que es verdad que Dios existió Y que Dios estuvo aquí Y todas esas cosas Y yo creo que sí Porque me responde muchas de las De las preguntas Que el ser humano Si se hace el porqué Todo esto Muchas de ellas me las resuelve La verdad Vale Segunda pregunta Si tus padres no pusieron cristianos ¿Creeríais en Dios? Pues yo sinceramente Si mis padres estuvieran en otra religión Yo creería en Dios Yo sí que creería Porque aparte soy una persona muy curiosa Y me gusta mucho investigar Y me gusta mucho Entonces por mí misma Sí que fuera investigado Y me fuera preocupado Y la verdad es que sí Sí Yo pienso que empezaron a escribir El Antiguo Testamento Los escribas ¿No? Y entonces Lo que escribieron Se cumplió Y el primer Dicen que el primer profeta Fue Abraham De hecho Creo que a partir de ahí Pues apareció la iglesia Cuarta pregunta Pero luego Las miembros de la iglesia Somos nosotros Claro Cuarta pregunta ¿Creéis que la gente buena Va al cielo Y la mala al infierno O no creéis que la vida Después va a muerte? Yo sí Y yo sí que creo En la vida Después de la muerte No sé No pienso que no Todo se queda aquí ¿Qué significa creer en Dios? Para ti Hombre Significa creer en Dios Muchísimo Esa palabra es muy grande Primero Quererte por ejemplo A ti Como a mí Yo no quiero que te descanse A ti nada malo Y para mí Creer en Dios No es simplemente El dicho De creer en Dios Sino creer en Dios Es más bien Practicar Creer en Dios Que es hacer el bien No Hacer el bien El tema de no tener rencores Odio Todas esas palabras Que conllevan Sobre el pecado ¿Qué es? Hombre El pecado es Una cosa que está ahí La tentación está ahí Y uno Tiene que ser Un Consecuente Y pensar en Dios Y que yo soy cristiana Y que yo Eso es El diablo que me está tentando Y yo eso no lo quiero Es prácticamente lo que he dicho Anteriormente Es Hacer cosas mal Las mínimas cosas El pecado no solamente es matar Es robar Sino Ya pecamos Cada día pecamos Con ser egoísta Con ser envidioso Ser todo esto Es pecar Vale Y ya la última pregunta es ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Yo creo que Dios no permite el sufrimiento ¿No? No Él como buen padre Quiere lo mejor para su hijo Y para mí yo tampoco creo que Era el Señor Si 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 Gracias por ver el video.